No, no, eso no lo voy a poner, ¿o sí? No, no, eso no lo voy a poner, no, eso no, eso no lo voy a poner Puedo llevarte a correr motora Muchos cabrón detrás pero ella los ignora Cara de nena buena que te enamora Pero los polvos son de una hora Que se jodan los rumores y son los consejos No creo que los tíos los llevan a viejos Te gusta en el motel, lo vi por el espejo Te gusta dominarme y yo siempre me dejo Baby tú me gustas, pareces del más allá No lo estoy bajando Ese tema me gustaba mucho, será para por siempre Pero había que... ¿Verdad? Porque cuando uno está bebiendo Todos los temas sonan bellas Baby tú me gustas, pareces del más allá Dice que no me conviene Que eres mala con los nenas, también con los nenes Una rompecorazones y eso te entretienes Pero a mí no me importa Vamos a echar un polvo en el carro rápido y furioso Tú eres la que me pone lujurioso Tú no me quieres contigo, te soy envidioso No la voy a quitar ya Por poco la pongo completa Ese tema me gustaba mucho Y me gusta escucharlo siempre Porque como no salió Es como que no... Es algo diferente Claro Muy bien Adiós Gracias.